¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión vamos a cambiar la unidad de estado sólido de una MacBook Air 2017 Ok, porque pues como sabemos, tienen poco almacenamiento de fábrica, tienen 128 GB Y ahorita vamos a instalar un NVMe a data de 1 TB Vamos a comenzar quitando los tornillos Con un desarmador pentalo de 1.2 milímetros Vamos a comenzar quitando este Después vamos a proceder con este Esos dos son más largos Los vamos a ir acomodando de tal manera en la cual podamos colocarlos en la misma posición en la que venían Ok, estos dos son más largos y los demás van a ser cortos Seguimos quitando este de la esquina Quitamos este de la parte de en medio Quitamos el otro de la parte de en medio Como vienen los tornillos nuevos, pues hay que hacerlo de manera firme Hay que recargar bien nuestro desarmador Y aflojar con fuerza Ok, recuerden es un pentalo de 1.2 milímetros Para que podamos quitar los tornillos Vamos a retirar este también Vamos a retirar el noveno Y vamos a retirar el décimo Una vez hecho esto Vamos a retirar nuestra tapa De aluminio Jalándola de esta manera Ok Y hacia arriba Es muy fácil la manera en la que sale Y como podemos ver Pues ahí alcanzamos a apreciar nuestra unidad de estado sólido Original De 128 gigabytes Vamos a proceder a desconectar la batería Tirando de esta cinta Hacia nosotros Ok Ahí está Ya está desconectada Y vamos a quitar el tornillo del NVMe NVMe de Apple Ok Ahí vamos a utilizar Un desarmador Torx 5 Ah, del número de 5 milímetros Para quitar ese tornillo Como vemos pues ya lo Ya lo podemos retirar Viene un poco apretado Y lo que ahora vamos a hacer Es levantar un poquito La unidad de estado sólido Con la uña O con una herramienta Con lo que ustedes acomoden Vamos a levantarlo un poquito Para poder retirarlo Ok Ahí lo jalamos hacia Hacia nuestra derecha Y poquito a poquito Lo vamos retirando Ok Ahí está Ya está fuera Y pues ahora Vamos a hacer una Una comparativa Bien Vamos a sacar primero El adaptador En este caso Yesua adquirió Un NVMe A data de un terabyte El SX8200 Y pues Adquirimos también El adaptador Para nuestra MacBook Air Ok De esta manera Es adaptador Más NVMe Correcto Y ahí está Nuestro Ese es de original Bien Como podemos ver Pues ahí coinciden Los pines Y nuestro NVMe Es diferente Y es un poquito Más corto Lo que vamos a hacer Es conectarlo Llevan una única posición No hay problema Debido a la muesca Que tienen Tienen una pequeña Muesca Y no No se puede meter De otra forma Únicamente De esa manera Bien El NVMe De Apple Ya lo podemos guardar Es el original Lo vamos a guardar Y pues ya quedan Prácticamente del mismo tamaño Bien 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 Ya tenemos nuestro NVMe Ya ensamblado Con nuestro adaptador Y ahora vamos a montar Se instala de la misma manera Como retiramos Se va a colocar Y vamos a hacer Con mucho cuidado Fuerza Hacia nuestra izquierda O hacia el conector Ok Vamos a empujar un poquito Vamos a empujar Y hasta que entre bien Ok Con mucho cuidado Si tenemos ahí problemas Pues lo retiramos un poquito Lo levantamos Y lo volvemos a introducir Ahí vamos a volver A colocar el El adaptador Vamos a verificar Que esté bien conectado Lo vamos a desconectar Y lo vamos a volver A conectar Ok Ahí ya verificamos Que está bien Y nuevamente procedemos A hacer la La conexión Bien Ahí empujamos Y la manera En la que nos vamos a dar cuenta Que ya entró Es que tiene que coincidir El orificio Con el tornillo Que vamos a colocar Ahí seguimos Empujando un poquito Sujetamos De la otra parte De la macbook Y ya vimos Que ya entró Ok Y una vez Que nos coincida El orificio Del tornillo Con el NVMe Pues procedemos A atornillar Nuevamente Vamos a utilizar Nuestra punta Torx Con nuestro Otro desarmador Y listo Sin hacer Tanta El apriete Tan fuerte Lo vamos a llegar Y vamos a apretar Un poquito Y ya va a estar Colocado nuestro NVM Con nuestro adaptador Bien En este punto Podemos ya colocar Nuestra Nuestra batería Recordemos En todo momento Que estamos Utilizando Nuestra pulsera Antiestática Y vamos a colocar Nuestra Nuestra batería Y el conector Ok Igual así como Lo quitamos Pues así Lo vamos a volver A colocar Ahí está Ahí entró Y apretamos Que quede bien apretado Listo Una vez hecho esto Podemos colocar El disipador O podemos no Colocarlo Eso ya Ya sería Preferencia De nosotros El disipador Que viene Con nuestro Adata Yo recomiendo Ponerlo Y pues lo vamos A colocar Ok Ahí está Es un Mini disipador Lo colocamos De tal manera Para que podamos Quitar nuestro tornillo Y ahí está Vamos a aplicar Un poquito De presión Pasamos Bien nuestros dedos Para que se fije Al INVM Y listo Ahí está Ahora sí Ahora sí Vamos a proceder A poner Nuestra Nuestra tapa Recordemos Igual la misma Posición Colocamos Primero de abajo Y después de arriba No hay otra posición No hay ningún problema Verificamos Verificamos Que embone Bien Listo Ahí está Ya Ya vemos Que cuadro Perfectamente La tapa Con la MacBook Air Y pues procedemos A colocar Los tornillos En la misma Posición En la que Los retiramos Ok Empezamos Con esta esquina Lo mejor Es hacerlo En cruz Pero Como son Pues son equipos Que no necesitan Mucha Mucho torque Mucha presión Pues lo podemos Hacer En línea Ok Nada más Los llegamos Y al final Vamos a hacer El apriete Los vamos a llegar Recordemos Que estos dos Son más largos Este y el anterior Y pues vamos A seguir Ponemos El cuarto Tornillo Que es el De la esquina Ponemos El quinto Que es el De en medio Con nuestro Desarmador Pentalog 1.2 Milímetros Ponemos El sexto Aquí el orden De los factores No altera el producto O sea podemos Poner el que El que sea Únicamente Teniendo en cuenta Que los dos Del centro Son los más largos Ok Ponemos el séptimo Igual El llegue Ponemos el octavo Ponemos el noveno Y colocamos El décimo Vamos Ahora sí A apretar Vamos a apretar Todos los tornillos Vamos a verificar El apriete Lo hacemos En forma De cruz Ahora sí Para que El apriete Sea parejo Muy bien Y apretamos Al final Los dos Del medio Aplicando Un poquito De fuerza Bien Ya están apretados Ya está puesta Nuestra tapa Podemos Podemos Volver A verificar Que queden Bien apretados Que no les falte Fuerza Volvemos A checar Que todos Estén bien Apretados Y listo Amigos Pasamos A la parte De la instalación De macOS Ok Eso es todo Bien amigos Una vez Estando En esta parte Vamos a introducir Nuestra USB Vamos a colocar El cargador Recuerden Siempre Colocar El cargador Que siempre Este cargando Aquí Vamos a cambiar De puerto USB Ok Lo vamos a pasar Para el otro lado Para que Este un poquito Más libre Porque la USB Es un poco Más ancha Vamos a encender Y vamos a presionar La tecla Alt Ok Para botear Desde nuestra USB Una vez Hecho esto Ya tenemos Vixor Vamos a presionar La tecla Enter Y nos va a aparecer El logo De la manzana Ok Hasta ahí Está cargando Nuestro sistema operativo También lo podemos hacer Vía recovery Pero con nuestra USB Es mucho más rápido Porque ya no tenemos Que descargar Absolutamente nada Ya habremos descargado Nuestro sistema operativo Nuestra USB Ya la deberemos de tener Hecha Preparada Perdón Ya la debemos de tener Lista Boteable Para poder nosotros Reinstalar Nuestro sistema operativo Ahí vamos a esperar A que cargue Y bien Aquí ya estamos En la utilidad Vamos a ir A utilidad De discos Y vamos a dar Clic en continuar Una vez Estando aquí Vamos a ubicar Nuestra unidad De estado sólido Y vamos a dar Clic en esta parte Vamos a dar Vamos a escoger La opción De borrar Recordemos Mapa de particiones GUID El formato Va a ser APFS Y vamos a nombrar La unidad De estado sólido Como macOS VIXUR Ok Vamos a dar Clic en borrar Porque recordemos Que nuestra unidad Está limpia No tiene formato Entonces nosotros Le tenemos que dar El formato Ahí como podemos ver Ya está formateado Vamos a dar Clic en ok Vamos a cerrar Esta ventana Y vamos a ir A la parte Que dice Instalar macOS VIXUR Siguiente Continuar Siguiente Aceptamos Los términos Y como podemos ver Ya está aquí Nuestra unidad De un terabyte La otra parte Es nuestra USB Ok Vamos a dar Clic en Continuar Y bueno amigos Pues aquí Voy a adelantar El video Ya sabemos Que es una instalación Normal de VIXUR 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno amigos, eso sería todo. Espero que les sirva el video. Un saludo y hasta la próxima.